¿Cuánto tiempo ya que nunca lo dices a tu marido que lo quieres? ¿Nunca lo has dado un abrazo y un beso? Mujer, ¿qué estás aquí? Esposo, ¿qué estás aquí? ¿Cuándo lo has dado un beso y un abrazo a tu esposa? Solamente cuando tienes un placer con ella, pero luego lo gritas y lo ofendes. El corazón de tu mujer está lleno de resentimiento. ¿Cuántos padres aquí que maltratan a sus hijos? Todos gritos, tú le dices a tu hijo eres inútil, no vales para nada, no sirves. ¿Cómo piensas que tu hijo va a prosperar con esas palabras en lugar de darle palabras positivas a tu hijo, a tu hija y lo castigas a matar? ¡Ama a tu hija, a tu hijo! ¡Es la herencia de Jehová! ¡Ámalo a tu hijo! Ellos no pidieron venir a este mundo. ¿Qué ejemplo estás dando a tu hijo, padre, que me estás oyendo? ¿Qué ejemplo estás dando, madre, a tu hija? Si no te has entregado, entrégate en esta noche. Si te alejaste del camino, reconcíliate en esta noche. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que en esta noche usted le diga a Dios, perdóname. Y usted le diga a su pareja, a su esposo y a su esposa esta noche, perdóname, esposa mía. ¡Te amo! Nunca te he dicho que te he amado. Pero hoy quiero abrir mi corazón y decirte que te quiero mucho. Gracias por los momentos felices y aún de pruebas y luchas que hemos pasado, pero aquí estamos en victoria. ¡A de lucha! Tus hijos necesitan cariño, padre, que estás aquí. ¡Tus hijos necesitan cariño, madre! Dale cariño a tus hijos. ¿Quién lo va a dar si no eres tú? Por eso lo buscan en la calle. Tus hijos buscan cariño ahí en la discoteca, con el enamorado, porque tú no lo has dado, madre, que me oyes. ¡Padre! ¡Padre! ¡Dale cariño a tu esposo! Aunque es inconverso, ámalo. Dios te ha dado ese esposo, Dios te ha dado esa esposa. Herencia de Jehová es la mujer sabia. Si en esta noche, usted sabe que Dios lo ha hablado a través de estas sencillas palabras, pero poderosas en Dios. Si esta noche quiere reconciliarte con Dios o entregarte a Cristo, levanta tu mano, vamos a orar. La iglesia orando, levante un clamor al cielo aquí todos, clamando a Dios. Levante sus manos ahí el que quiera reconciliarse, o el que quiera entregarse a Dios. ¡Ojo! Aquí está la presencia de Dios, hermano. ¡Alabe! ¡Alabe! ¡Adole a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive, Jehová! ¡Sáquese resentimiento! Eso te está trayendo enfermedad en el alma y en el cuerpo. ¡Sáquese a raíz de amargura, de ira, de contiendas, de celos! ¡Sácalo! ¡Ama a tu esposa! ¡Ama a tu marido! ¡Ama a tu marido! amalo perdónalo aleluya dile a Dios perdóname Señor no he sabido apreciar a mi esposo no he sabido apreciar a mi mujer gracias por el esposo que tú me has dado gracias por la esposa por los hijos que tú me has dado gracias por los padres que tú me has dado hijos que están aquí honren a sus padres para que les vaya bien usted fracasa en todo porque no sabe respetar a papá y a mamá pero dile hoy día dile perdóname dile con tu propia palabra acércate dile perdóname esposa mía perdóname esposo mío dile perdóname dile dile hijo no tenga vergüenza perdóname dile oiga la presencia de hoy está ahí falta varias parejas allá atrás todavía no se juntan pírense perdón y dile que lo quieres dilo todas las parejas acérquense aquí al altar por favor venga acérquense las parejas acérquense aquí hay sitio todavía venga venga sé que el lugar es estrecho pero hay lugar todavía para usted venga yo quiero hacer una oración por usted el espíritu santo se mueve este es el momento si ustedes los esposos se arreglan sus hijos se van a arreglar hermano si ustedes esposos se arreglan se arreglarán sus hijos seca rama candalama calla adoren adoren allá atrás levante su mano abra su boca y adore la gloria de Dios adora y alaba a Dios perdóname esposo mío dile pídele perdón a ver dile hijito dile dile con tus palabras perdóname esposa mía mirándole a los ojos perdóname esposa mía dile acércate pídele perdón di lo que lo quieres a ver quiero escuchar esa palabra que lo digas te amo dile dile hijita dile te amo esposa mía dile te amo te necesito perdóname perdóname esposa mía si usted atrás no está con su esposa pero está con tu papá o tu mamá abrázalo a tu papá pídele perdón a tu mamá tu papá o a tu hermana o a tu hijo o a tu compañero que está ahí atrás vamos abrácelos también ahí atrás mía esposa dale un abrazo ahí pídele perdón vamos dale un abrazo dale un abrazo ahí pídele perdón dile que lo quieres díle que te reconcilias con él él por mí sufrió dale un abrazo hermanito antes de que yo llorará él por mí sufrió dile que lo quieres que nunca te vas a apartar de él que nunca te vas a apartar de ella al sufrir el buen momento Espíritu de Dios oye Señor está sanando corazones el Espíritu de Dios se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve toca, toca sus corazones toca sanando 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 los corazones sanando las almas envía lengua de fuego abrázalo bien hermano no lo sueltes ahí a tu esposa abraza llora con él llora con ella dale un abrazo sincero de verdad oh gloria a Dios te quiero dile no voy a estar mirando tus defectos nuestras vidas abre tu corazón abre tu corazón abre tus labios adora al Señor abre tus labios adora a Dios dile Señor ayúdame Señor ya no quiero ser el mismo hombre de siempre ya no quiero ser la misma mujer de siempre quiero ser diferente quiero ser diferente quiero ser un hijo de Dios quiero ser una hija de Dios quiero bendición para mi hogar quiero bendición para mis hijos quiero bendición en mi familia abre tus labios de siempre quiero bendición para mi hogar quiero que haya paz en mi hogar armonía dicha felicidad aleluya levanta tus manos adora a Dios levanta tus manos adora al Señor adora al Señor adora al Señor alaba a Dios abre tus labios abre tus labios usted que está en su silla ahí abra sus labios alabe a Dios alabe a Dios adore a Dios adore a Dios en esta noche la alabanza a Dios cambia las cosas la alabanza a Dios cambia las cosas levante su voz levante su voz allí levante su voz adora al Señor adora al Señor allí adórelo adórelo es el Espíritu Santo quien está tocando tu ser hay un fuego aquí que se está moviendo hay un fuego aquí que está envolviendo hay un fuego aquí que está cambiando los sentimientos que está cambiando hermano aleluya las emociones hay un fuego aquí hermano que nos está embargando hay algo grande aquí hay algo distinto aquí aleluya a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria levanta tu mano y alaba a Dios levanta tu mano y adora a Dios abre tus labios levanta tu voz Jesús levanta tu voz gracias levanta tu voz levanta tu voz hermano levanta tu voz hermana joven joven levanta tu voz adora a Dios adora a Dios adora a Dios queremos que esta pareja salven llenas de bendición queremos que estos hogares sean bendecidos queremos que esta familia sea una bendición que sean un prospecto a seguir por sus hijos queremos que sean líderes en sus hogares que sea un ejemplo para sus hijos para sus hijas a seguir tanto tiempo busqué aleluya 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 usted puede sentir usted puede sentir el Espíritu Santo usted puede sentir el Espíritu y amor ya llegó ya está aquí ya llegó ya está aquí aleluya levanta tu voz adora a Dios adora a Dios adora a Dios adora a Dios adora al Señor adora adora débil adora adora que lindo que aparta del mal, alcanzará mi misericordia, dice la palabra, alcanzará mi misericordia. Oh, bendito Señor, bendito Señor. Tanto tiempo busqué, y al fin te encorré. Siga adorando, siga adorando la presencia de Dios que mueve, se mueve el Espíritu Santo aquí. ¡Se estaba viendo! Siga adorando, siga adorando la presencia de Dios que está moviendo aquí, se está estallando caderas, se está rompiendo ligaduras, el poder no está llenando, recibe. ¡Fuego! 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 ¡Ama! ¡Soy mi cántara! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Gracias Señor y por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias por ver el video